Hola, buenas noches. Estamos en nuestro Facebook Live del treinta y uno de mayo y nuestro tema de hoy se llama la trascendencia de los límites para niños y adultos. Me encantaría que me manden una cenita para decirme Edita Aurora ya contigo me llegó la seguridad de que ya estamos conectados. Ok, bienvenidos todos los interesados en este tema de hoy en la noche. Lo repito para los que están llegando un poco tarde, la trascendencia y también diría yo el impacto porque van a ver ustedes de qué manera impacta esto de los límites para niños y adultos. Bueno, pues yo quisiera comenzar a antes que nada quiero mandar un cariñosísimo saludo me siento un poco locutora de radio pero pues es una buena manera de saludar a la generación de especialidad en terapia de contención de Durango. Les tengo además una sorpresita, los quiero invitar a quedarse un ratito después de las nueve porque me faltó decirles algo en la clase que tuvimos ayer en Durango y es un una buena ocasión y medio para poderles yo comunicar eso que me faltó, darles. Acabando a las nueve lo hacemos. Bueno, entonces voy a comenzar con una anécdota que te quiero compartir porque de ahí quisiera yo arrancar. Tú sabes que yo viví diez años en Alemania, allá fue que conocí a Yerina Prekot y que me comisionó para llevar la terapia de contención al mundo hispanoamericano. Bueno, entonces viviendo allá impartía yo el curso de comunicación para padres que ahora llamamos CIF, comunicación inteligente en la familia y que en aquella época se llamaba de otra manera. Bueno, pues fíjate que en este curso en el que los padres, igual que hoy, aprenden estrategias de comunicación para lograr educar con amor, esencialmente, y apelando a la parte inteligente del cerebro de sus hijos para que entiendan por qué los padres ponen límites, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues fíjate que estos padres que asistían a mi curso, muchos de ellos, al darse cuenta de qué manera diferente se puede educar a niños, caían en la cuenta y se hacían conscientes de que ellos fueron educados por sus padres, ponte tú, 20, 30 años atrás, bajo una educación que se conoce como prusiana. ¿Quiénes son los prusianos? Bueno, pues los prusianos forman parte de la historia de Alemania, te hago un pequeño breviario cultural, bajo el reinado de Federico II el Grande, a partir de mil setecientos por allí, entonces el ejército se llamaba Prusia, ese reino, y el ejército era de prusianos. Bueno, pues te puedes imaginar que entonces esta educación era más o menos así. En la mesa, si el papá te volteaba a ver con ojos así, quería decir, siéntate derecho y cállate la boca, ¿no? Si el papá a lo mejor no sé qué hacía, o sea, con los puros ojos, el papá asustaba y amenazaba que si no obedecías te iba a ir muy mal. Yo soy un poco exagerada, ya te habrás dado cuenta, entonces mi ejemplo a lo mejor, este, se pasa un poco de la raya. Pero bueno, estos padres se habían hecho conscientes de que bajo la educación prusiana, pues, ¿qué quieres? Que el amor hacia sus padres había quedado profundamente lastimado, al grado que en el curso tomaron la decisión de distanciarse de sus papás, porque además esos ahora abuelos de sus hijos trataban a sus hijos, ahora a sus nietos, más o menos de la misma manera, ¿no? Estos padres dijeron, se acabaron las visitas a nuestros padres. Bueno, a mí esa decisión me parecía muy impactante. Bueno, pues entonces, ¿qué crees que sucedió con estos padres? Haz de cuenta que tomaron la decisión siguiente, así yo no voy a educar a mis hijos, entonces, ¿cómo? Ah, no sé, lo que sí sé, es que así no. ¿Qué crees que les sucedió a sus padres? Pues, dieron el bandazo a la otra polaridad y entonces dejaron a los niños totalmente silvestres y libres que hicieran lo que quisieran, ¿no? ¿Y qué crees que paralelamente Yerina Preco observa a estos niños que obviamente acaban en consulta, invariablemente acaban en consulta con ella? ¿Qué fortuna haber ido a consulta con ella? Y ella identifica entre estos niños la personalidad del pequeño tirano, creado por estos padres que lo único que querían era hacerlo diferente a sus propios padres. No sabían cómo y mucho menos sabían los resultados de esta nueva educación. Totalmente libre, que hagan lo que quieran, no sea que se traumen como nos traumaron a nosotros nuestros padres. Bueno, y de aquí voy a comenzar. Fíjate que vamos a hacer una pequeña continuación de nuestra Facebook de la semana pasada. En resumen, para quien no haya estado, vimos los berrinches y como a través de ellos, nace la fuerza de voluntad en los niños. Nace quiere decir, el niño empieza a manifestar que su voluntad es la es diferente a la de sus padres y lo manifiesta con toda la intensidad posible y dice, yo no quiero esta sopa, quiero otra, y yo no me pongo esta ropa, me pongo otra, y yo no te doy la mano al cruzar la calle, etcétera. Esa es la forma como los niños están mostrando a sus padres. Mi voluntad está apenas surgiendo. Manejamela bien, por favor, porque la necesito para la vida. Bueno, también mencioné los límites, pero entonces, pues, no, ya no nos metimos y para eso es esto de hoy, que va a complementar aquello. Y ya pensé cuál va a ser la siguiente, la personalidad del pequeño tirano, que es el niño producto de la falta de límites. Entonces, ¿cómo se manifiesta un límite? Primero con la palabra no. Ajá. No quiere decir hasta aquí llegas. Hasta aquí es tu área de acción. Hasta aquí es tu territorio. Hasta aquí puedes disponer y tocar de las cosas de la casa. Hasta aquí. Ajá. Eso te da un marco de referencia, una estructura. Ajá. De manera que toda la casa no es tu territorio. No, no, no. Cuando gateabas, pues sí. Por eso quité las cosas de mi sala. Tenía miedo que me las vayas a romper y a tirar. Pero como tenías nueve meses, un año, no, no me iba yo a poner, ponerte límites mientras gateas. Aunque sí, por supuesto que se pone límite para que no se vaya a rodar la escalera. Por supuesto que también se ponen límites. Estoy cayendo en la cuenta. Fíjate que ese no. ¿Qué va a generar en el niño? Obviamente frustración. No se va a poner feliz de que le digan que no. Ajá. Y entonces aquí el niño empieza a conocer que no le enoja, le frustra. Pero es muy necesario que lo conozca. Y es muy necesario que comience a practicar algo que los niños actuales no tienen y que se llama tolerancia a la frustración. Eso que es ir a aguantarte. Ajá. Claro, hay que aguantarse porque la vida no nos va a complacer todo lo que queremos. Y esa tolerancia a la frustración la necesitamos para la vida. Y sobre todo necesitamos haber escuchado este no, haber sentido la frustración para cuando seamos padres, poderles decir a nuestros hijos igualmente que no. Ajá. Entonces, este no quiere decir no se hace lo que tú quieres, sino se hace lo que yo considero que tú necesitas. Ajá. Eso es el no. Y entonces, eh, la sensación de hasta aquí puedes llegar. Fíjate qué genera en los niños. Primero, ay, los grandes son ellos. Me queda claro que los que ponen los lineamientos en esta casa y cómo se va a vivir en esta casa, lo hacen ellos. Si son los grandes, entonces me siento protegido por ellos y me siento seguro y me siento relajado porque sé que ellos me van a guiar por la vida, ¿sí? Entonces, el límite de los papás me da muchas cosas. Y te voy a poner un ejemplo curioso de algo que yo viví con mi hija que vive en Los Cabos, Baja California, a la orilla del mar. Una vez fuimos a nadar. Entonces, pues yo vi el mar y me dijo, órale mamá, vámonos hasta las boyas. Con los niños chiquitos, con los flotadores, o sea, íbamos así despacito hasta las boyas. Ajá. ¿Por qué hasta las boyas? Porque nos daba seguridad. Quiere decir, hasta aquí puedes llegar, hasta aquí estás seguro. Hasta aquí te puedo salvar si es que algo pasa. Ajá. Y además al llegar, descansamos en las boyas, porque a ver, pues nosotros no llevábamos flotadores, ya estábamos en el más profundo, hondo, y ahí te descansas en las boyas. Y luego regresas, ¿no? En una ocasión regresamos a la misma playa y había habido un huracán. Y yo no sé qué le hizo el huracán a las boyas, pero ya no había boyas. Bueno, pues llegamos y dijimos, ¿y ahora? ¿Hasta dónde vamos a nadar? ¿Con los niños chiquitos flotando? No. Y no nos fuimos, y no fuimos hasta allá, porque no sabíamos hasta dónde. No había límite. Sí. Sí. Entonces, bueno, pues nada más nos quedamos en la orillita, porque la seguridad que nos daban las boyas era lo que nos hacía ir hasta allá con niños y con toda la tranquilidad del mundo. Ajá. Y bueno, ¿cómo se practican los límites en la familia? Con los niños. Primero, ¿hasta dónde empieza el límite? Límite adecuado. Ah, pues eso no existe. Eso lo definen y lo deciden los padres. Hasta donde ellos toleran, allí se pone límite. Uy, hay padres que toleran hasta acá. Y entonces el niño, pues tiene un, tiene un campo que le queda grande y que no sabe qué hacer con ese límite. ¿Sí? Y entonces, fíjate que, por ejemplo, en la comida, la hora de la comida. Yo no quiero esta sopa. No te preocupes. Te traigo otra. Ay, Luisito, no come albóndigas. Tráiganle jamón. O la pobre mamá. Acaba haciendo cinco menús diferentes. Porque empezando por el papá y el otro y aquel. Comen. No les gustan ochenta cosas. Entonces hay que hacerles su menú diferente. ¿Se imaginan lo que esto significa para la mamá? Bueno, ¿y entonces allí cómo lo voy a hacer? Pues entonces, ah, ¿no quieres comer? No me voy a pelear contigo. Nunca nos vamos a pelear por la comida. Jamás. ¿Por qué? ¿Qué crees? Que detrás de todos los trastornos alimenticios en la vida adulta hay una alteración en la relación o un trastorno en la vinculación con la mamá. ¿Por qué? Porque la mamá, originalmente, y no nada más simbólicamente, provee el alimento desde su cuerpo. Y la mamá es la encargada del área del alimento en la familia. Si no hace la comida, pues por lo menos va, compra, decide y arma el menú. Pero alimento y mamá van juntos. Entonces, no me voy a pelear contigo. Ajá, porque entonces toda la infancia, como me lo han dicho muchísimos pacientes, para mí cada comida era un tormento o suplicio. Resultado, no disfruto la comida. Este, o para enojar a mi mamá, pues como, como, como y me pongo de este tamaño. El tema de la mamá ahí está metido. Entonces, límite, no me voy a pelear contigo. ¿No quieres comer esto? Me lo llevo. Y no haya nada que comer para ti, más que lo que hay en la mesa. Y comerás hasta la cena. Y entonces, ¿qué va a pasar allí? Bueno, no se va a morir de hambre. Pero sí va a detectar la sensación de hambre. Hay niños que no identifican la sensación de hambre porque continuamente está la comida accesible, están los chocolates, y están los panes, y está lo que sea. No sé a que se le antoje algo, ¿sí? Y entonces, no hay un ritmo y una estructura tampoco en el aparato digestivo, porque continuamente está procesando comida. Se hacen tres comidas o las que tú consideres. Si acaso hay un snack en algún momento, a media mañana o a media tarde, yo no sé. Eso se define en cada familia. Otros límites importantísimos actuales. El control del tiempo que los niños van a pasar enchufados, digo yo, en las redes sociales, en los videojuegos, en el celular, en etcétera. Fíjate que hay investigaciones muy fidedignas de que el vocabulario de los niños ha disminuido considerablemente. Pues es que ya no necesitan hablar si están enchufados con el aparato. Así como también la capacidad de interactuar en forma verbal está descendiendo. Y los cerebros de los niños, en resumen, la palabra elegante no me la recuerdo, pero los cerebros de los niños están decrementando en su rendimiento. No se están utilizando los cerebros de los niños, de manera que se estipula tiempo y duración de videojuegos. Recién en Los Cabos conocí a una niña de 11 años que me dijo, en mi casa no hay esos juegos. Entonces, pues, ¿y qué haces? Ay, pues me entretengo y leo y coso y busco qué hacer, pero no estaba enojada. Yo decía, qué maravilla de papás, que no van con toda la borregada a armar el videojuego para que el niño, claro que con eso ahora también se socializa, en fin, es polémica la situación, me queda claro, ¿no? Entonces, vamos a la adolescencia. El adolescente que lleva los límites desde que era pequeño, bueno, pues en la adolescencia también va a haber una hora de llegada después de la fiesta o el antro, o va a haber una hora, con quién vas, a dónde vas y a qué hora llega y quién te trae y te recojo, etcétera. Y el niño va a seguir la estructura de los límites que siempre ha conocido. Bueno, pero hay muchos papás que durante la infancia fueron muy laxos con los límites. Y a la hora de la adolescencia viene una grandísima bronca. Porque fíjate que en la adolescencia se abren dos cajones con un contenido muy intenso. El cajón del impulso sexual y el cajón del impulso agresivo. Eso se abre en la adolescencia. De manera que aquí podemos también considerar el tema respeto. El niño que tuvo límites va a respetar los límites y a quien los puso, que son los padres. Entonces, hay papás que se topan con una pared de concreto en la adolescencia porque ya se les hizo tarde para los límites. Quieren apretar demasiado y el adolescente con el impulso agresivo se pone muy, muy intensamente rebelde, enojado. Y fíjate que aquí lo que es peligroso es que antes el pleito era porque no está respetando el límite de que hay que bañarse diario. Bueno, a las siete de la noche se baña o a las ocho se cena. Esos serán los límites, ¿no? Como no ha habido aquí el adolescente, pues no está acostumbrado, no los conoce. Entonces, no va a ser caso al intento de los padres de los límites. Y bueno, yo he conocido casos de chicos que en donde ya está en juego el peligro de perder la vida. Porque fíjate que hay adolescentes que me han tocado que a la hora que los padres, igual ante la falta de límites, Bueno, pues sí, a ver con quién vienes, ¿eh? Que te vaya tal, este, en la fiesta, bien, y acá te espero. Sí, pero el papá no averiguó con quién se va a venir. Pues vino con un amigo borracho y se mataron en el camino, ¿no? El tema de las drogas también. Aquí despierta el interés, etcétera. ¿Cómo es el límite con las drogas? No, bueno, primero nos vamos a sentar a hablar del tema de las drogas. Y yo te voy a dar una cátedra, como papá o mamá. Primero me informo y luego te lo comunico, ¿no? Y te explico lo que pasa con la droga cristal, por ejemplo, que acaba con tu cerebro. Primero te lo tengo que explicar, ni siquiera que haya la ocasión de que lo pruebes, porque yo ya te informé y a través de esa información estoy pensando que ahí va un límite que apela a tu cerebro pensante. Si se fijan, yo no he utilizado la palabra obedecer en ningún momento. Niños obedientes, ¿no? No porque para mí obedecen los delfines en el show del delfinario que tienen que brincar por el aro y les dan un pescadito de recompensa, ¿no? O obedece el perro que le pides que te dé la mano o que se siente. Esa es la obediencia para mí. En los niños no se requiere esa palabra, porque a lo que apelamos es a la comprensión del niño. Por ejemplo, una de las estrategias de comunicación, cuando vamos a decir que no, con lo cual también vamos a poner un límite, contestamos, por ejemplo, ante la petición del niño, ¿me compras un helado? No, porque no quiero que se ensucie el coche. Vamos a subimos al coche y tú vas con el helado. No lo compro. Ese es el límite que te pongo, pero te digo por qué no te lo compro. ¿Me llevas a casa de mi amigo? No. Tengo trabajo y en la tarde. ¿Me compras en el superá? No. Mi dinero no está programado para compras. Entonces, es la manera de poner límites, apelando al cerebro del niño que entiende por qué dices que no. Y no es un no porque lo digo yo, ni un no porque así es, ni un no porque yo mando. No. Eso va a generar coraje o rabia. ¿De acuerdo? Bueno. Entonces, ¿cómo va la vida? Pues la vida sigue y luego el niño va a la escuela. ¿No? Todas las instituciones escolares son un lugar seguro en el que el niño tiene muy claro, muy perfectamente claro, qué se puede hacer y qué no en la escuela. También la escuela tiene que hacer un planteamiento de sus límites desde el día uno, que el niño va a conocer y a integrar en su cerebro. Allí continúa la vida con límites. ¿No? Y luego, bueno, pues sí, luego vamos al trabajo en algún momento. Y en el trabajo, pues está el límite en el que, en el que, ya te contaré cómo le va al tirano la próxima vez, cuando va al trabajo. Y le quieren poner límites. Pero hoy no nos toca el tirano. Allí, ¿quién va a poner trabajo? Yo, yo voy a poner un límite. Perdón. ¿Quién va a poner límite en el trabajo? Yo. Cuando me dice el jefe, ay, yo me voy a necesitar que te quedes hoy hasta las 10 de la noche para que me ayudes a entregar el proyecto. Lo siento mucho. Yo tengo una familia que me espera. Y mi horario es hasta las 7 o hasta las 8. Porque entonces, si yo digo que sí, entonces, al rato, tres veces a la semana, va a requerir el jefe que yo me quede. Y que yo haga cosas extras. Y que yo, además de lo que me corresponde dar en el trabajo y en la escuela, también los niños ponen límites. Por ejemplo, al niño bully, el que me está maltratando y el que me está haciendo cosas y me está agrediendo, si yo conocí los límites de mi casa y conocí el no, entonces, le voy a poner un límite. Y le voy a decir, no me gusta que hagas eso desde la primera vez. Porque me duele, me lastima o por lo que sea. Y el otro se va a quedar así. Pero si es un niño enconchado, inseguro, que el no, 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 no se ha dado cuenta de la importancia del no en la vida, pues ese lo va a comer el niño bully, que se llama, ¿no? Fíjate que los niños es básico, básico que desde chiquitos, te voy a contar una anécdota que yo no sé si mi hija me va a regañar, de que te la cuente. Pero el primer día que fue mi nieto, uno de sus hijos, al kinder, llevó un juguete y un amigo se lo quitó. Y este niño iba muy claro con la comunicación y le dijo, no me gusta que me quites mi juguete. Y el otro no le hizo caso. Y le dijo dos o tres veces, ese juguete es mío y quiero que me lo des. Yo creo que no tenía ni tres años mi nieto. Y el niño no se lo daba. ¿Qué hizo mi nieto? Fue le dio una mordida. Dijo el hijo de la psicóloga dando mordidas en el kinder. ¿Se imaginan la vergüenza? Sí. Pero fue su manera de poder, que encontró en la desesperación de poner un límite. Y ese niño nunca jamás lo volvió a molestar. Más adelante aprenderá que no se muerde para poner límites, pero le funcionó, ¿no? Es que me gusta mucho esa situación. ¿A quién más tenemos que poner límites en la vida adulta? A la suegra. A ver, ya nació el bebé y viene la suegra y me quiere indoctrinar y me quiere dar clase, me quiere decir cómo manejo al bebé y se está toda la tarde en mi casa. Le voy a decir a mi marido, dile a tu mamá que no la quiero aquí, no la necesito, gracias, no. Si el marido no pone límites, pero que la mujer sí se sepa comunicar y vaya directamente a poner el límite a la suegra. A los propios padres hay que ponerles límites. Cuando ya tienes hijos y están ellos los abuelos, frecuentemente, sobre todo las abuelas, sucede que se quieren presentar frente al niño como mejor mamá que la mamá, ya sea la nuera o la hija, ¿no? Entonces, a ver, pues son las buenas y hay que consentir los abuelos conscientes. Entonces, le dan dulces antes de la comida, le compran lo que quiere, le cumplen sus deseos y cuando llega a tu casa, pues viene con un pedacito de personalidad de niño tirano porque allá lo dejaron sin límites, hizo lo que quiso, toda la tarde o el tiempo que estuvo allá. Y tú te vas a pelear con tu niño hasta que se vuelva a meter al carril de tu casa, que es diferente a la de los abuelos. Bueno, para evitar conflictos, hay que poner un límite verbal a los abuelos, tus propios padres. Y eso como se hace, se llama mensaje claro y se aprende en el curso CIF, comunicación inteligente en la familia. Y diría, por ejemplo, mamá, cuando te llevas a Luisito y le das dulces y le compras todo y le concedes todo y etcétera, llega a mi casa muy descontrolado porque quiere, espera que así sigamos. Y eso está generando conflictos, mamá. Entonces estoy pensando si ya mejor traértelo menos seguido. Esa es una forma de poner un límite porque estás manifestando tu necesidad y el por qué. Bueno, y te voy a contar un caso que no olvido, de una paciente, una mamá adulta. Entonces fíjate que ella me contaba. Tenía papás muy ricos, familia muy rica, fue una hija última de muchos y ya los papás que viajaban y que estaban tan ocupados, pues no se ocuparon de ella y no le pusieron un solo límite. Entonces pues disponía del dinero, del tiempo, del chofer, de todo lo que te imagines y así creció. Bueno, pues fíjate que una vez me contó, Laura, no sabes qué trabajo me cuesta como adulta divorciada que soy encontrar mi propio límite porque sabes lo que me pasa. me voy en la noche con mis amigos a los antros y bebo, me borracho y pues llego a mi casa, he llegado a las cinco, a las seis de la mañana y luego me doy cuenta, ya me pasó dos veces, que tengo que estar a las ocho de la mañana en la escuela de mi hijo porque tengo junta o reunión o quién sabe qué, con la maestra o con la directora o con quien sea. Y tú no sabes la vergüenza que yo paso porque voy con la pintura en la cara toda bien barrada, con los pelos parados, con una cruda que no puedo ni hablar. ¿Pero qué crees que me pasa? Cuando yo salgo, no tengo idea de a qué hora, a qué hora ya vete a tu casa, es suficiente. Igual que mi conducta con los hombres. No sé, no sé hasta dónde. No tuvo límites. Así es sencillo entender esto. ¿No? Entonces, bueno, en la vida finalmente, ¿cómo va la cosa? Primero los padres, luego la escuela, luego el trabajo, luego salimos al mundo, a la sociedad, tenemos que ver con reglas, con leyes, con policía, con gobierno, etcétera. ¿No? Y bueno, si tuvimos límites, sabemos comportarnos el resto de la vida en el mundo fuera de nuestra casa. Ajá. Y no tenemos más que asomarnos y echar una miradita en el primer mundo. Pues yo te voy a contar de Alemania. A ver, las reglas y los límites son inamovibles en la calle. ¿No? y la velocidad de los coches. Que no se te ocurra pasarte un kilómetro, no, medio kilómetro de la velocidad estipulada. Bueno, porque te saca la foto una cámara y te va a ir muy mal lo que te va a costar. Los niños atraviesan la calle solitos. Pues yo no sé si a los tres años, pero yo creo que a los cuatro sí. ¿Cómo atraviesan? Claro. De las escuelas los llevan a la calle para enseñarles cómo se comporta uno en la calle. Entonces, las rayas cebra que están donde está el semáforo, allí, los coches se tienen siempre que parar. Siempre que parar si hay un peatón parado en la banqueta. Tiene prioridad el peatón. Entonces, el niño llega de la calle y sigue caminando por las rayas. El niño o el adulto porque sabe perfectamente que se va a parar el coche. Y bueno, la velocidad en las carreteras está perfectamente estipulada y vas con una seguridad y con una tranquilidad porque sabes que todo mundo está respetando la velocidad. Hizo un examen de manejo en donde confías en que todo mundo maneja tan perfectamente bien como tú. A nadie se le va a ocurrir hacer una loquera en la carretera que va a generar evidentemente un accidente de tráfico. ¿No? Entonces, bueno, ¿cómo te sientes en las calles del primer mundo? Te sientes confiado, seguro y te sientes protegido sobre todo. ¿No? asomémonos aquí un poquito ¿qué pasa cuando el policía te quiere poner un límite porque te pasaste el alto o pasaste la velocidad, etcétera? Primero lo regañas porque está cumpliendo con su deber, pero tú lo regañas y si te va mal y no lo estás logrando pues lo sobornas. ¿No? Y entonces, este, finalmente, pues, hablemos del orden, de la limpieza, de la estructura, todo eso que en la vida diaria nos da simple y sencillamente mucho bienestar. ¿Por qué? Porque estamos a nivel de sociedad y de país respetando los límites. Y creo que ya te llevé desde el niño de berrinches hasta el tráfico del adulto pasando por varias etapas. Y ya me pasé por cinco minutos. Te toca hablar y preguntar lo que tú quieras. Aquí estoy para ti. y comienzo a leer. Encantada de la vida. Me encanta todas las gentes que me saludan. ¿Cómo manejar a niños de año y medio cuando no hacen caso a los límites? ¿Cómo tocar conectores o pegar? O pegar. Le explico que no y hasta ahí se me corta. Fíjate, a esa edad tienes que hacer algo que se llama modificar el ambiente. Al año y medio el niño está descubriendo su entorno. modificar el ambiente quiere decir poner todas las medidas de seguridad en los contactos de la pared, en la escalera, en los cables de la lámpara que no lo vaya a jalar, en el mantel que tampoco lo vaya a jalar. Allí modificas el ambiente, no el niño. A esa edad. Año y medio está descubriendo la deambulación de caminar y utilizarla le genera un placer infinito porque se vuelve independiente, va por todos lados, descubre todo, no puedes dejarlo solo. A menos que hayas modificado el ambiente y sepas perfecto en este espacio de mi casa lo único que puede hacer es sacar la tierra de la maceta pues quito la maceta. ¿No? Fuera de ahí que haga lo que quiera con este espacio porque no corre ningún peligro. Te ahorras problemas si modificas el ambiente. ¿De acuerdo? Ahora, cuidado con los nos porque si le dices 532 nos al día pues va a decir ¡Ay! ¡Qué mundo tan aburrido! ¡No me dejan descubrirlo! Le estás frustrando el descubrimiento, ¿me entiendes? Y si tiene 3 años pega, rasguña, muerde. Le digo que eso no se hace pero lo sigue haciendo. Fíjate que sospecho, ¿vale? ¿vale? que que te convendría revisar la vinculación contigo porque si pega, rasguña y muerde está manifestando mucho enojo, mucho enojo y ese enojo viene de un trastorno de vinculación posiblemente con mamá. Entonces te aconsejo que te metas a ver todos los los videos que están en YouTube busca vinculación con mamá, busca todo lo que tenga que ver con separación de mamás bebés y ve que de esto te te checa porque es un caso muy muy indicado para hacer terapia de contención. Eso es con un abrazo se pone el límite. Lo abraza y le dices saca todo tu coraje aquí no me vas a pegar ni a rasguñar para eso te tengo contenido y lo abrazas así y se va a poner como un león de furia pero te va a percibir fuerte te va a percibir protectora te va a percibir clara te va a percibir poniendo límite con tu cuerpo ese es el grandísimo alcance de la terapia de contención para niños pequeños poner límite con el cuerpo porque no vas a nalvear no vas a hacer time out que hemos dicho que es fatal cómo vas a poner límite con el cuerpo estás muy enojado lo sacas aquí conmigo cómo reforzar límites con adolescentes que a veces los respetan y a veces no además cómo apoyarles con la construcción y luego dice ver más ya no me deja leer más mira con adolescentes ya no educas porque ya la educación ya la traen desde antes si tú pretendes educar en la adolescencia ese tren ya llegó tarde ajá ¿dónde puedo hacer las preguntas? ay bueno pues yo no sé la verdad no sé pero en el chat a ver si alguien te puede ayudar yo no te puedo ayudar muy bien entonces en la adolescencia necesitas dominar la comunicación es sentarte hablar con los adolescentes de cómo vamos a funcionar en esta casa ajá ¿cómo lograr que a los 10 años hagan caso a esos límites sin estar? repite y repite lo que esperas que hagan o subas el tono de voz me imagino es que aquí vuelvo a la comunicación cuando la comunicación no es eficaz tú te desgastas ajá tú repites y repites y el niño sabes que si pudiera haría esto cuando tú empiezas a hablar porque yo digo que tienen unos seguros automáticos que ellos cierran cierran para ya no escuchar la perorata del día entero que nunca acaba ajá esa es una comunicación ineficaz porque tú te desgastas al niño lo agobias el niño te reacciona con rabia o con enojo y no te hace caso por eso se llama ineficaz ajá ¿cuál es la comunicación eficaz? se llama SIF comunicación inteligente en la familia es un curso que impartimos en PRECOP por el momento no hay una fecha definida que yo te pueda decir empezamos tal fecha pero está programada y este y simplemente habla a PRECOP o escribe avísenme cuando vaya a comenzar el curso SIF ok en resumen eso es la comunicación es lo más importante que tú te puedes llevar a tu vida y que tú les puedes enseñar a tus hijos para su vida tengo dos adolescentes manejé límites desde chicos hoy con la pandemia mi esposo no pone límites es difícil y nos dividí y hasta allí llego y nos dividimos me imagino bueno pues sí es una cosa muy muy importante tener el apoyo de tu esposo que también con comunicación eficaz y un mensaje claro es importante que le manifiestes que cuando él no te apoya con los límites le dices cómo te sientes y le dices que el efecto que además está sucediendo en la familia ¿no? los niños están muy enojados conmigo me siento sola en la educación etcétera necesito tu apoyo ¿ok? esa es una comunicación clara alguien se llama Coco Coquito qué lindo tu nombre Coco Coquito pero no me no me estás preguntando nada nada más dice lo está viendo a ver qué preguntan más por allí va a llegar fíjense que la los adolescencia la adolescencia es una segunda etapa de berrinche porque el niño está necesitando separarse de los padres y si te acuerdas la semana pasada veíamos que la separación se lleva a cabo solamente por medio de bronca porque en el amor no nos vamos a separar nadie ¿para qué nos queremos separar? estamos sintiendo el amor en la adolescencia el niño tiene que ir a buscar su propia identidad ya no se identifican con los padres se acabó la identificación después cuando son adultos pueden regresar a tomar tus valores claro que sí pero en la adolescencia es etapa de mucho conflicto por eso tú tienes que estar preparado con comunicación si no entras te lo tomas personal y entras volviéndote un nuevo adolescente que se pone al mismo nivel de tu hijo adolescente ¿de acuerdo? autoestima para adolescentes no sé cuál es tu pregunta ¿me puedes especificar qué quieres saber al respecto? quiero platicarles que hay un curso maravilloso también que tiene muchísimo éxito lo dan dos terapeutas expertas en adolescentes en PRECOP y no se imaginan todo lo que aprenden los adolescentes aprenden esta comunicación y luego hay un apoyo también con los padres en el mismo curso entonces contémplenlo porque puede ser una buena ayuda para la autoestima del adolescente por ejemplo ¿no? claro la autoestima realmente ya se trae desde la infancia ajá tú debes haberla construido desde la infancia como una vez más con comunicación no con mensaje tú ay tú eres muy aplicado tú eres muy ordenado tú eres muy lindo tú me ayudas no el elogio se da siempre a partir de yo yo me siento orgullosa cuando llegan mis amigas y tú los saludas yo me siento agradecida cuando tú me ayudas a recoger la cocina me encanta cuando te pones guapa y guapo me siento tan orgulloso de ti desde yo esa es una manera de subir la autoestima se puede hacer terapia de contención con un niño de 12 años mi hijo es muy contestón cómo puedo manejar ese tema claro que sí se puede hacer terapia de contención incluso online sí porque no va a ser una terapia de abrazo en la adolescencia no se abraza en la terapia de contención no no toca pegar el cuerpo del adolescente con el de mamá o el de papá no toca entonces se hace frente a frente yo te aconsejo que tú pidas cita con mis expertas en adolescentes que son monica lara o sara gutiérrez o yolanda fernández con todas ellas pides tu primero tu cita simplemente dile a susana ponme con alguna experta en adolescentes tú comienzas con el papá eventualmente sería ideal no y después se hace una reunión con los dos obviamente la terapeuta también va a ver al hijo adolescente claro que sí tenemos toda una infraestructura maravillosa para siempre mirar el niño en su contexto familiar nunca te vamos a decir que mandes al adolescente a terapia él solito nunca mi hijo hace berrinche diario al entrar a la escuela él tiene casi cuatro años yo me enojo lo regaño y dice que tiene miedo allá hay un trastorno abajo digamos más profundo el berrinche es la luz que se prende y se apaga para avisarte mamá necesito que me trates y me manejes de otra forma con los regaños no me ayudas cada vez que voy al kinder se me activa la herida de abandono y me da miedo que tú allí me vayas a abandonar o se te olvide recogerme esa es la sensación de los niños no quiere decir que a ti se te vaya a olvidar no pero eso es lo que ellos sienten ¿por qué? porque ya conocieron el miedo al abandono en etapas anteriores de su vida a lo mejor pasó tiempo en la incubadora lo dejaron en el cunero toda la noche solito bueno claro que se sienten solos los bebés recién nacidos en el cunero pero lloró cinco horas y no le hicieron caso lo cual tú nunca vas a saber ¿no? a lo mejor viajaste volviste muy pronto al trabajo y tu niño se quedó con una herida emocional que se llama miedo al abandono y cada vez que se separa de ti para ir al kinder se activa esa herida entonces hay que tomarlo muy en serio este es un síntoma de tu niño que es como un foco que se prende y se apaga para avisar por favor mamá atiende mi herida emocional profunda no me regañes ni me dejes en el kinder porque eso aumenta mi miedo al abandono es lo que yo podría decirte respecto a eso que tu niño presenta a mi hijo le tocó ver que maltrataban a otros niños en el kinder y por eso no quería ir bueno espero que lo hayas cambiado de kinder porque en un kinder donde maltratan niños te imaginas claro que él se quería proteger no me lleves allí mamá porque allí maltratan niños está muy claro su reacción está totalmente adecuada quería salvarse de ese maltrato del kinder bueno entonces vamos a gritamos bien de tiempo este vamos a ver si hay más preguntas muchas gracias por la recomendación de veras la infraestructura que tenemos se llama sistémico terapia sistémica es nuestro enfoque ahorita te explico la herida de abandono si la tuvo a los seis por la ida del papá de casa como se trabaja bueno claro que hay que trabajar eso por supuesto tú pides una cita con una terapeuta especialista en niños de seis años o niños si hay varias hay varias y tú haces primero tu consulta online hay terapeutas que ya van al instituto precop y hacen consultas presenciales entonces también puede deshacer la presencia y a los niños ya los diagnosticamos también con pruebas psicológicas obviamente presencial entonces todas esas heridas emocionales hay que ponerles atención porque si no el niño sufre horriblemente podría darnos un ejemplo de forma de poner límites adultos de la familia sin dañar la relación por supuesto con el mensaje claro ya te dije uno este el que te dije fue a la suegra o a la mamá el que no pongas límites a mis hijos y le compres todo hace que cuando llegue a la casa esté insoportable genere muchos problemas conmigo y estoy pensando si ya mejor traértelo una vez al mes nada más o se me están quitando las ganas de traerlo tengo un hijo preadolescente cómo puedo reafirmar los límites con comunicación adecuada en el instituto precop hay especialistas para papás de niños de cuatro años todas las especialistas de precop son especialistas en niños y en sus padres iba yo a explicar que nuestro enfoque es sistémico quiere decir que contemplamos el sistema familiar completo los hijos los padres y los abuelos y para qué los abuelos ah porque es que si la mamá está enojada con su mamá la abuela viva o muerta no importa tiene bloqueado el amor al hijo ¿por qué? porque porque la corriente de amor que viene desde la abuela y la bisabuela está bloqueado entre mi mamá y su abuela por la razón que quieras ¿no? entonces tenemos que arreglar desde atrás para ver por qué esa mamá o papá no está siendo capaz de como el papá que nos mencionaron hace un momento de poner límites ¿qué pasó? que a él no le pusieron límites tenemos que ir a asomarnos allá para que al papá le quede claro por qué no puede poner límites a lo mejor tuvo un papá que lo educó en forma prusiana como ya te conté y ese papá dio el bandazo y siente no yo no voy a traumar a mis hijos no 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 a mí ya me traumaron yo no voy a traumar a los míos hay que asomarnos a ver la historia que está detrás de eso que está sucediendo ¿me entiendes? hacemos una labor detectivesca haz de cuenta en el sistema familiar pero desde atrás o sea la especialista en niños no puede ser nada más especialista en niños porque nunca te vamos a decir trae a tu niño a terapia que yo te lo voy a arreglar jamás lo arreglan los propios padres y entonces hacemos un enfoque familiar cómo comienza pidiendo tú tu cita con la terapeuta que Susana te va a recomendar Susana es quien canaliza las personas con las terapeutas para niños año y medio cuando no hacen caso al límite y empieza con berrinche cómo proceder de una manera respetuosa claro por supuesto que hay que proceder de una manera respetuosa y aquí entra la terapia de contención que no se llama terapia en estos momentos se llama abrazo como forma de vida pero sería muy conveniente que vengas a que te lo enseñemos que te enseñemos cómo dar ese límite a tu hijo con el cuerpo eso es lo que es maravilloso de la contención qué opina de la terapia de constelaciones familiares es absolutamente maravillosa y quiero contarte que la contención y la constelación van de la mano enganchadas porque para hacer una contención o para entender ese papá que no puede poner límites vamos a hacer una constelación para que él pueda hacerlo diferente a sus padres entonces siempre antes de una contención estamos haciendo una constelación y esas las hago yo online sin ningún problema con muñequitos ya te lo he demostrado en otros en otros videos y este y funciona muy muy bien se puede muy bien adoro las constelaciones familiares si quieres mi opinión no me puedo imaginar una terapia integral familiar sin ellas cuando hago saber a mi esposo que me siento sola si no me apoya en límites se ofende le hablo de las consecuencias y hasta allí llega y hasta allí llega tu mensaje bueno pues entonces convendría muchísimo sería ideal y maravilloso que pidieran una cita como pareja porque tú no estás pudiendo con el paquete estás haciendo intentos estás cargando la responsabilidad de los límites tú sola entonces pídele a tu marido que tengan una consulta online y le pides a Susana una terapia con una terapeuta de pareja eso sería ideal y en la primera sesión tu marido se va a dar cuenta de que de que él está en un enredo sistémico se llama con sus propios padres no está teniendo la fuerza para poder poner límites no es que quiera amolarte a ti no lo tomes personal no es contra ti él no está pudiendo y eso es lo que sería maravilloso que él supiera por qué no está pudiendo y que tú ya no le exijas porque si no los pone es que no puede no es porque quiere ir en contra tuya es que no puede por algo que tiene que ver con sus propios padres le hablo de las consecuencias y dice que él todo lo hace mal no quiere pedir apoyo no cree en psicología norma cuánto lamento lo que me estás diciendo no quiere y que todo lo hace mal bueno pues cómo estará su autoestima que él siente que todo lo hace mal sospecho que guarda dentro de sí un niño interno profundamente lastimado si él siente que todo lo hace mal y si guarda un niño profundamente lastimado está muy difícil que se convierta en un padre fuerte en el padre fuerte que tus hijos necesitan y que necesitan recibir los límites de él no quiero descorazonarte pero puedes pedir ayuda tú primero sola para encontrar otra forma de abordarlo a él otra forma de manejarlo a él ¿no? bueno estamos terminando ya nuestro facebook live y vamos a hacer una cosa a mis alumnos de Durango les prometí que después de esto iba yo a darles una pequeña clase de algo que no completé ayer en Durango entonces vamos a hacer una cosa vamos a cerrar este facebook live y me despido ya de las personas que no necesitan ir a la a la clase va a durar 10 o 15 minutos pero para que esto quede bien cerrado y pueda subirse al youtube como ustedes saben si tú te metes por instituto preco México al youtube encuentras todos estos facebook live desde mayo del año pasado quiero decirte algo antes de terminar que es una buena noticia el próximo jueves que cae en 3 de mayo comenzamos el segundo módulo del curso que se llama transforma tus sentimientos dolorosos en amor ya acabamos el primer módulo en donde vimos el impacto que tiene la mente sobre el cuerpo ahora vamos a hablar y hacer trabajo interno con las emociones entonces todavía pueden agregarse a este segundo módulo las personas que les interese trabajar con tus propias emociones descubrir y hacerte consciente tus heridas emocionales sanarlas etcétera si tienes interés en agregarte a este curso puedes a partir del jueves que entra después ya no porque el jueves que entra comienzo a explicar todo el aborde de las emociones de acuerdo si alguien tiene interés se contacta por este mismo medio escribes en el messenger y me despido los alumnos de Durango yo voy a pagar este facebook ya lo cerramos y lo vuelvo a abrir para los alumnos de Durango entren exactamente de la misma manera los alumnos y quien quiera entrar que tengan feliz 15 días y nos vemos en el próximo con el tema la personalidad del pequeño tirano hasta pronto que estén muy bien